Buen día, mi nombre es José Francisco Pérez Vargas, actualmente desempeño el cargo de gerente de servicio. Para nosotros, Grupo Comercial Magusa, distribuidor Ciudad Guzmán, es un gran orgullo felicitar a nuestros compañeros Gerardo Castillo Tejeda, Jaime de la Cruz Ramos, Ramón Chávez González, Felipe de Jesús Fermín Victoriano, personal técnico que debido a su gran esfuerzo y dedicación han obtenido el estatus de técnico avanzado de servicio, otorgado por la Universidad de Yondir, título que representa un soporte que garantiza la satisfacción de nuestros clientes. Por tal motivo, es un gran honor realizar la entrega de dichos reconocimientos. Gracias por ver el video. Gracias.